¿Cómo serán cubiertos parcialmente con la contratación de 500 médicos cubanos? El primer grupo ya está desde hace un par de semanas en Nayarit. Hoy platicé con el secretario de Salud en el estado, el doctor José Franco Munguía, quien me aseguró que es probable que ya mañana los médicos que han llegado al estado sean asignados a las zonas más alejadas donde son requeridos, por ejemplo, Jesús María en el municipio del Nayar, Puente del Camotlán en La Yesca, en Rosa Morada, Acaponeta, Extran del Río y Las Varas en Compostela. Me aseguró que el mismo salario y las mismas prestaciones que ofrecen a los médicos cubanos son ofrecidas también a los médicos mexicanos y que hay por lo menos 200 plazas de especialistas disponibles en Nayarit. El señor gobernador determinó que se les proporcionara una vivienda digna, no lujosa, una vivienda digna, la alimentación para todos estos médicos que nos vienen a colaborar en nuestros servicios. Ese mismo ofrecimiento se le está haciendo a los médicos mexicanos. Si hay un médico mexicano que quiera ayudarnos a atender a nuestras poblaciones en lugares alejadas, con mucho gusto. Transporte, alimentación. La alimentación, sí, desde luego van a ser viviendas cercanas a las unidades médicas. ¿Cuál es el salario? No mayor al de los médicos mexicanos, eso se quiere aclarar. Sí está establecido que no vienen a ganar. Pero aproximadamente, ¿entre cuánto andará mínimo o máximo? El médico mexicano especialista tiene un salario que va de los 35 a los 42 mil pesos. Dice que van a estar disponibles, que pueden hablar ante los medios de comunicación, que podemos conocer sus rutinas. Bueno, pues vamos a verlo a partir de mañana.